Escuchen esto, porque este fin de semana, Saúl El Canelo Álvarez ganó en Las Vegas su cuarto campeonato mundial en pesos super medianos, felicidades a mi paisano. Y bueno, él se impuso por decisión unánime a Jaime Mungía. De más está decir que la pelea del mexicano, que duró 12 rounds, estuvo repleta de estrellas y ahí vimos a Edwin Cas, a Luis R. Conríquez, también peso pluma, anduvo por ahí, quien se fue a finalizar el encuentro con el hermano del Canelo. Pero escuchen, hablamos en exclusiva con la mamá del boxeador y esto fue lo que nos dijo. Muy buena la pelea, estuvo muy buena, pero pues al final ganamos y yo pensé que cuando lo tumbó, que ya nos iba a levantar, pero pues está muy fuerte el muchacho, pues se levantó, pero pues gracias a Dios ganamos, pudo seguir la pelea, pero ganamos. Pues realmente a él le gusta y pues tengo que apoyarlo, mientras yo viva lo voy a apoyar, siempre. Muchas gracias, gracias. Cuando tenga madre, aquí me va a tener. Qué linda. Ay, qué linda. Total. Oigan, pero yo creo que hay dos cosas que hay que reconocer. Una es que yo lo vi después a él cuando se va a Las Vegas ahí a festejar, no tenía ni un golpecito en la cara, acabando la pelea como si nada, que yo dije hello. Y número dos, ¿qué pensará Óscar de la Hoya? Después del encontronazo que tuvieron y que él dijo, no, yo quisiera saber, porque después de que el otro le dijo, yo ya era el canelo y aquí te voy a dar. No, se la pasó posteándole directas e indirectas todo el fin de semana a Óscar de la Hoya, al canelo, la verdad, muy, tocó. Pero lo bueno que ganó el canelo, va invicto, así que. Sí, ganó el canelo, ¿no? El canelo, de verdad que sí, un gran, gran peleador. El canelo, de verdad, muy, tocó.